Han dejado ya sin palabras, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho, ya lo han dicho todo. Yo señalaría pura y simplemente el tema de que, claro, que el señor Errejón abre de un gobierno de regeneración cuando lo que el señor Errejón quiere es un gobierno de tipo bolivariano, de tipo maduro, donde precisamente las subvenciones a toda una, que se ha comentado alguien aquí hace un momento, sobre el dar subvenciones a toda una serie de gente para que les voten. ¿Saben ustedes, señoras y señores, y esto sí que lo quiero señalar, ¿saben ustedes que en España hay 15 millones de personas que reciben todo su dinero del gobierno frente a 13 millones, solo 13 millones, que trabaja en el sector privado y que por lo tanto genera ese dinero? Dicho de una manera, digamos, coloquial, hay 13 millones de personas que trabajan para 15 millones de personas que viven del trabajo de los demás. Bueno, no es cierto del todo porque hay 9 millones que trabajaron en el pasado, como son los jubilados, pero es que no está ahí el problema porque los jubilados cobran de media mil euros y sin embargo el resto de personas de los partidos, de las feminazis, de todo esto, es que están cobrando 4, 5 mil y 6 mil euros al mes. Entonces, fíjense cómo un país puede funcionar, un país que tiene, que es la cifra de personas que producen, es muy inferior a las cifras de personas que viven subvencionadas. Esta cifra, de 15 a 13, como les estoy diciendo, no sucede en ningún otro país desarrollado del mundo. Puede suceder, sucede en Venezuela, sucede en Cuba y en Corea del Norte probablemente, ni siquiera creo que en Corea del Norte suceda, pero verdaderamente esto no hay por dónde cogerlo. Entonces, que venga un señor como el señor Rejón son auténticamente un peligro público para España, porque es que además, en el caso de Rejón no estoy 100% seguro, en el caso del que era antes su jefe de iglesias, que pura y simplemente es un traidor a España que quiere la destrucción del país. Rejón parece que eso no estaba de acuerdo, son los dos bolivarianos, son comunistas bolivarianos, pero no, en eso probablemente era lo que no estaba de acuerdo. Y, bueno, estoy de todas maneras 100% de acuerdo, pues vamos a unas elecciones, ¿por qué no? Y a ver qué es lo que pasa. Con dos cojones. Bueno, con dos cojones o con lo que sea. En un par de meses, sí. En un par de meses. En un par de meses. Lo que no habéis dicho, y ella, una de las cosas que ha subrayado es el derecho a no pasar por el rodillo ideológico de la izquierda. Es que, claro, ya está bien. Es que, fíjense, señoras y señores, que después de que Xipras ha sido expulsado del poder en Grecia, que ya era hora, después de engañar a los griegos, con el mismo mensaje que el señor Sánchez ha engañado a los españoles. Fíjense que hasta los griegos tienen más conocimiento, tienen más formación que los españoles. Es que, fíjense, que los griegos han echado a patadas a Xipras porque les engañó respecto a que iba a blindar las pensiones, las ha bajado un 40% y ha dejado en la más absoluta ruina a Grecia. En España, fíjense, señoras y señores, la diferencia con cualquier otro país, con cualquier otro pueblo europeo, que llegan unos señores que han llevado a la ruina a la nación española. Estoy hablando del Partido Socialista Obrero Español, que dejan en la ruina a la nación española en el año 11, con el indigente mental, guerra civilista y traidor a España, Rodríguez Zapatero. Ahora vienen con un programa en el cual van a aplastar a impuestos a la clase media y a la clase trabajadora. Y bueno, resulta que son los más votados. Y no solamente eso, sino que, según el señor Tezanos, si vuelve a haber otras elecciones serán más votados todavía. Y, verdaderamente, eso es algo que no se da en el mundo, solamente se da en España, que unos señores, porque por lo menos el señor Rajoy engañó a sus votantes, les dijo, les voy a bajar impuestos, y nada más tomar el poder dijo, se los voy a subir. Pero no, no, el señor Sánchez ha ido con un par de eso que tú dices. Y ha dicho, les voy a subir a ustedes los impuestos y los voy a machacar. Ahora, les digo, y con esto termino, simplemente un dato para que lo conozcan, no saben ustedes la que les espera. Los ingresos fiscales en España, en los cinco primeros meses, según la agencia tributaria, han subido solo un 0,4%, frente a un 9,5% que figura en los presupuestos generales del Estado que se han enviado a Bruselas y que están en Bruselas. ¿Saben ustedes, señoras y señores, lo que esto significa? Que como mínimo les tienen que pegar un hachazo de 21.000 millones de euros, 21.000 millones de euros, solo por el hundimiento de la recaudación. Si a eso le suman lo que ha subido el gasto, porque el gasto está fuera de control, que eso no lo sabemos, prepárense ustedes para la mayor subida de impuestos de la historia. Ríanse ustedes de la subida de impuestos del señor Rajoy.